Yo, en realidad, estoy ayudando colateralmente, por así decirlo, porque no soy el que está trabajando directamente en la cuestión salarial de los empleados y de los tres gremios, que es lo que falta terminar, porque ya la cuestión del mejoramiento que se ofreció el Gobierno está implementado para los magistrados y funcionarios a través de un crédito 494 de este año, que ya está firmado, y que nosotros pedimos no se ejecute hasta tanto esté terminado también los empleados, porque nos parece que no es justo ni equitativo de que una parte de la planta permanente del Poder Judicial reciba en distintos momentos las mejoras económicas. Me parece que en esto hay que tener solidaridad y todos cobrarán justamente cuando esté todo resuelto. Lo de los empleados tenían un problema de que habían primero ofrecido al Gobierno una cifra en negro, por así decirlo, de 750 pesos los primeros seis meses, de marzo a septiembre, y desde septiembre en adelante 1.500 pesos, los empleados, los tres gremios opusieron a eso, pidieron que fuera una cifra en blanco y en principio diseñaron una bonificación por título que pareciera que en el Gobierno esto no puede ser encuadrado no sólo por la forma, porque necesita una ley, sino además porque tiene ciertas diferencias con otros estamentos de la misma provincia, que no sólo son del Poder Ejecutivo, sino también de otros poderes, con relación a los contratos, perdón, con relación a los títulos, que perjudicarían la posibilidad de la aprobación esa. Ayer yo hablé con el Ministro Campo y hablé con los gremios, pero mejor dicho, con uno de los gremios, viendo la posibilidad de que se cambiara el encuadramiento de la mejora salarial en un concepto que se llamaría bonificación por incompatibilidad, porque en verdad los empleados, así como todos los que integramos el Poder Judicial, tenemos una incompatibilidad distinta a todos los funcionarios y empleados públicos. Nosotros no podemos tener ninguna actividad lucrativa ajena a nuestra función, salvo la docente con 10 horas de cátedra universitaria. Por lo tanto, me parece que ese encasillamiento es justo, por supuesto que diferenciado y restrictivo a los empleados, porque lo de los funcionarios es distinto, y en este caso apoyado en una resolución que nosotros mismos dictamos para especificar y determinar justamente cómo son esas incompatibilidades. Así que elaboramos una norma, un decreto, un proyecto de decreto que ahora se lo remitirá al Poder Ejecutivo y a los gremios como para que lo traten y vean si dentro de esa fórmula se puede llegar rápidamente a un entendimiento, porque la verdad que los plazos corren, ya estamos a fin de mes, seguramente los salarios se van a pagar hoy, así que se van a pagar con la planilla anterior, y las mejoras van a ser incluidas en una planilla complementaria que seguramente trataremos de que sea lo más rápido posible y seguramente antes del 15 estarán cobrando. Gracias. Gracias. Gracias.